Hola que tal amigos, bienvenidos a la lección número 4, en esta ocasión vamos a ver los acordes su definición, los tipos, la fórmula para acordes mayores, sostenidos y bemoles y digitación es hora de mover los dedos, agarren su tecla un acorde en sí es un conjunto de 3 o más notas diferentes que suenan simultáneamente como ejemplo en Do son 3 notas, vamos a encontrarlo de 4, de 5, de 6, etc en esta ocasión vamos a utilizar solamente el acorde de 3 que es una triada existen 4 tipos de acordes, los que utilizamos son los mayores los menores los aumentados y los disminuidos los acordes mayores tienen un sonido particular son más alegres a diferencia que los menores si notan la diferencia son más alegres los acordes mayores están formados por dos terceras tercera mayor y tercera menor la tercera mayor está compuesta por dos tonos y la tercera menor por tono y medio recordando todas las notas son medio tono medio tono medio tono medio tono medio tono y así sucesivamente el acorde de do mayor lo conforman las notas do mi y sol vamos a tomar el do como nota fundamental y partiremos de ahí la fórmula para los acordes mayores es la tercera mayor y la tercera menor nos indica que la tercera mayor está compuesta por dos tonos fundamental medio tono un tono tono y medio dos esta es nuestra tercera mayor la tercera menor está compuesta por tono y medio medio tono un tono tono y medio este es el acorde de do mayor vamos a pasar con el acorde de re mayor nota fundamental medio tono 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 y medio y dos tonos tercera mayor tercera menor medio tono tono y tono y medio esto es un acorde mayor de re con el de mi vamos a seguir los mismos pasos medio tono 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 y medio dos tonos tercera menor medio tono 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 y medio mi mayor fa fundamental fundamental medio tono 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 y medio dos tonos tercera mayor tercera menor medio tono tono y tono y medio sol fundamental medio tono 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 y medio dos tonos tercera mayor tercera menor medio tono tono y tono y medio acorde de sol acorde de la mayor la fundamental medio tono 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 y medio dos tonos tercera menor medio tono 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 y medio la mayor y por último el si fundamental medio tono 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 y medio dos tonos y por último la tercera menor de si medio tono 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 y medio tono y medio los voy a repetir do mayor re mayor mi mayor fa mayor sol mayor la mayor y si mayor para los acordes mayores sostenidos y bemoles es la misma fórmula recordando que los sostenidos van a ser de izquierda a derecha ejemplo do do sostenido nota fundamental medio tono 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 y medio y dos tonos tercera mayor tercera menor medio tono tono y tono y medio y así sucesivamente do sostenido mayor re sostenido mayor vamos a hacer una excepción en el mi mayor como solamente tenemos medio tono va a ser fa aquí no vamos a nombrarlo como mi sostenido simplemente pasamos a fa fa sostenido mayor sol sostenido mayor y la sostenido mayor ahora vamos con los acordes mayores con bemol si bemol nota fundamental medio tono 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 y medio y dos tonos tercera mayor de si bemol tercera menor medio tono tono y tono y medio este sería el si bemol recordando que son de derecha a izquierda la bemol misma fórmula sol sol bemol vamos a recorrer solamente una tecla fa como también no tenemos fa bemol en esta ocasión sería nada más el mi del mi mi bemol recorremos solamente una tecla atrás mi bemol mayor re re bemol mayor como nota para los acordes mayores la agitación con la mano derecha va a ser la siguiente dedo uno dedo tres y dedo cinco para el acorde de do de re de mi de fa de sol de la y para el si mayor va a ser dedo uno dos y tres para la mano izquierda dedo cinco dedo tres y dedo uno re mi fa sol la y si para si uno cinco perdón para si cinco tres y dos ahora para que se vayan memorizando los acordes mayores les voy a dejar un ejercicio esto es arpejeo do mi sol do mi sol van a tocar cuatro tiempos uno dos tres cuatro pasamos a re dos tres cuatro mi uno dos tres cuatro fa uno dos tres cuatro sol la y si para la mano izquierda es lo mismo uno dos tres cuatro re mi fa sol la mayor y por último el si mayor cuando tengan dominado este ejercicio en ambas manos van a unir ambas que quedaría de esta forma una tres tres cuatro uno cuatro uno cuatro fa sol la y por último si mayor eso sería todo amigos no olviden seguirme en las redes sociales como reeder cualquier duda o sugerencia que tengan pueden escribir aquí o en mi página pues nos vemos para la siguiente lección chavo seis y y y y y y y y